muy buenas amigos bienvenidos al canal nueva jornada de pesca bueno que estos vídeos irán saliendo probablemente pues para diciembre por ahí estamos realmente hoy estamos a día 10 de octubre está finalizando la temporada de trucha vale entonces acaba el día 15 de octubre así que estoy aprovechando para ir las últimas jornadas me imagino que este vídeo y algún vídeo más todavía serán de trucha porque mañana voy a volver a ir pero bueno lo quería comentar para que lo supierais estoy esperando a que vengan dos amiguetes porque hoy vamos a ir tres a pescar y nos vamos a poner en carretera que tenemos más o menos unos 100 kilómetros de distancia hasta hasta destino ahora mismo son las 2 y 25 he quedado a las dos y media así que llegaremos allí tardaremos una hora hora y algo y nos ponemos a pescar teniendo en cuenta que anochece en torno a las ocho de tarde pues no tenemos mucha mucho tiempo de pesca pero bueno baja muy bien el río porque está regulado por presa y lo he visto en la cuenca hidrográfica y bajaba bastante bien de nivel espero que baje limpio aunque casi siempre suele bajar un pelín turbio y a ver si está activa la pesca así que nada nos vemos ahora en el río hasta ahora amigos bueno chicos ya estamos en el río nuevo nueva zona estamos explorando ya un sitio nuevo que no conocíamos bajes con la rapala y yo con la cucharilla no sé si me ha tocado algo ahí jesús sí no sé si ha sido trucha o ha sido una hoja porque como bajan muchas hojas a ver si igual puede haber sido una hoja bueno hace aire no tanto como el otro día pero hace aire pero fíjate hoy pan infa tampoco estaba con este iron ahora vamos a ir pescando a ver si he puesto la cucharilla mágica está y no pican hoy es que hay muchas hojas tío flotando nos van a joder las soperas estas por lo menos este cacho bueno chicos acabo de voltear una majilla unos 200 300 gramos y cuando le he ido a echar la sacadera se me ha saltado pero bueno por lo menos ya la hemos visto que es que no la habíamos visto mira me acaba de tocar otra vez ahora otra vez vamos a ver si somos capaces de mover alguna más se le ha metido ahí en las toperas estoy pescando de lateral casi yo el centro del agua no estoy tocando jesús ya ha mordido bien eh no lo habéis visto no se ha clavado vamos que se ha tirado por ella en cuanto la ha visto lo que me he fijado no se si tarda cuenta en el color del lomo que era como diferente a las de abajo que era con tonos oscuros y claros el lomo yo sí que la porque la he tenido aquí los pies vamos ahí va esta viene bien liada ahora bueno por lo menos ya la hemos visto aunque no hemos tocado jama porque se me ha escapado antes pero la hemos visto la primera vez que conseguimos echarnos la cadera esperad a ver porque se me resulta que pongo estas de cadera para que no se lien y se lian más mira ya está ya ha salido mira jesús que bonita es mira ahí la tenéis chicos muy guapa muy bonita ahí se va que está muy viva bueno pues hemos roto el bolo oficial porque había cogido otra pero no la había llegado a echar a esa cadera entonces ya no lo hemos contado de tablas están durillas estábamos diciendo jesús y yo joder que raro que nos haga ninguna en este bodón y justo ha morido una es que sabe lo que pasa que yo creo que en estos bodones las que hay son majas y habiendo truchas majas las pequeñas aquí no sabes no porque se asustan vamos a ver si grabamos otra picada en directo aunque no están picando muy de seguido eh es complicado pillar una una clavada en directo pero bueno y es que no quiero gastar todas las cámaras porque mañana me voy a pescar otra vez entonces quiero tener cámaras para mañana ha pillado una hoja macho ha pillado una hoja macho viene con una hoja viene con una hoja viene con una hoja enganchada mira como lo sabía vale pues ahí ha salido una majilla ves una curiosona joder que hay aquí un palo hay un palo ahí pues justo si antes lo decimos yo creo que en este tramo a lo mejor hay menos pero son más grandes porque yo no he visto ninguna pequeña todavía y grandes sin embargo o sea del tamaño como esta como la otra que he clavado o las que me han seguido la cucharilla yo creo que es que aquí las hay más grandes a lo mejor hay menos pero bueno yo casi sabes de vez en cuando no te viene mal pescar un sitio de estos que tenga trucha grande que vas a poner la rapala pequeña bueno es que mi amigo Jesús está con rapala claro con rapala limitar mucho el número de capturas pero bueno esta trucha que me ha picado a mi le puede haber picado a rapala perfectamente porque es una trucha maja ya tiene boca para comer si rapalas ya se alimentan de algún pez bueno voy a parar ahora en cuanto recoja esta y luego le ponemos otro rato va a ser complicado chicos he volteado otro par de ellas aquí tengo una os la enseño y la suelto ¿vale? ahí está vale ahí lo tenéis y se va vale ahí donde has lanzado tú la has sacado Jesús ponte la cucharilla que te lo llevo diciendo un rato deja la rapala si no están de entrar a la rapala no vas a sacar ninguna bueno a ver si soy capaz de sacar alguna picada en directo es que es dificilísimo porque no pica mucho hoy es dificilísimo es dificilísimo es dificilísimo jesús jesús se ha enganchado pero en el árbol mira la no la clavamos ha hecho mira la dos veces me ha mordido creo que habéis visto el tirón en la caña dos veces me ha mordido jesús dos veces me ha mordido jesús dos veces me ha mordido mira 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 y el maja mira con la rapala venga sácala jesús se le ha ido bueno pero lo habéis visto creo creo porque estaba yo recogiendo para otro lado creo que ha salido en el vídeo que bonita que la tirón bueno pues ya ha sacado y ha visto una por lo menos aunque no la haya sacado pero bueno que bonita que bonita que bonita que bonita era bueno chicos otra tuisita la voy a saltar la lancelola y la enseño me ha dicho jesús he visto subir una ahí pues la ha tirado y justo la ha clavado son muy bonitas no tienen babilla tío como las de abajo eh jesús no tiene nada que ver mira 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 mete hija pues lo dicho me ha dicho jesús he visto subir una ahí espera que tiro tiro y clavado efectividad 100% oye jesús osea te has dado cuenta eh un lance es que aquí hay un pedrolo hay no? hay como un corte ahí si una baldosa hay aquí o no se que es esto que efectividad oye fíjate que este tramo no nos gustaba mucho está muy limpio de maleza y de todo que buena que buena que buena que buena que buena no 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 se me ha ido ostia que buena ostia que buena tu hola la virgen hola que truchón hola que truchón ole ole jesús ole ole jesús saca la cámara colega si esta grabando creo si que esta grabando creo si esta grabando si oh jesús que truchón fíjate macho la saco de ahí de las ovas de las ovas pues no se me ha ido de puta chiripa eh porque si me ha visto hacia donde ha ido bueno os la vamos a enseñar esta ducha pesa mas de un kilo eh a mi no me toco los cojones la vamos a pesar hombre que te parece la pesamos metela en el agua pero esta trucha pesa mas de un kilo de hecho esta trucha te andara por los 50 ahí 51 que? 53 centímetros ah bueno bueno no no digo 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 de espera luego descontamos la fecadera vale vamos a pesar chicos muy guapa tío esta trucha te digo andara cerca al kilo si no pesa un kilo poco faltara a ver cuanto pesa uno trescientos mira que ese se nos escapa uno uno dos dos setenta dos y medio vale ah pues sujeta que la voy a soltar espera y ahora la pesamos vamos a caer pero la voy a soltar primero espera déjame déjame que la ponga estoy mirandola que no tiene baba tío no tiene no que trucha mas guapa a ver espera espera que la enseñamos que la voy a soltar espera vamos a hacer una cosa lo que pasa que aquí con el agua no se si se va a ver digo poner coger la otra cámara oiga trucha oiga no tienes ahí para hacerme una foto no? oiga trucha buena pero buena buena yo ahora si que mejor que trucha que bonita es macho mira que pardo tiene eh es preciosa a la marchate ahí se va vale pues espera 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 que la voy a pesar 1,270 yo creo que pesaba casi un kilo si no pesara por ahí de donde va eh a ver vamos a ver vamos a ver cuanto pesa la cadera de jesús casi un kilo porque son 300 400 gramos lo que pesa la cadera casi un kilo si es un jeta un kilito tío que bonita era eh que puta madre tío eh de la puta vida vas a coger tú esto tan guapo o que? no hombre si de esta si que la he sacado una eh pero voy espera un segundo que estoy guardando la pesa que si no luego se me escapa pero tú fíjate macho una pequeña ahí y al lado estaba y otra grande ahí al lado estaba vale ya esta ya la tiene guarda aquí estaban al lado una de la otra voy a parar la cámara voy a sacar otra chicos es preciosa mira tiene una librea que bonita es macho pensaba que era grandísima porque se ha enganchado en en unas ovas y pensaba que era enorme porque claro al tirar no la podía sacar del de que estaba enganchada en unas ovas si te voy a soltar hija mía si te estas quieta vale ya esta suelta ahora mira cuídate que librea mas bonita tiene es super clarita macho mira que clarita es como si fuera parece un albuno casi ¿verdad? de lo clarita que es es muy plateada a la marcha te deja ya se ha marchado como un cohete pues ahí tenéis chicos otra esta es la que estaba subiendo antes que te he dicho que la he visto desde ahí detrás seguro que era esa bueno pues ya no se las que llevo pero llevo unas cuantas ya habíamos empezado relativamente mal pero se esta animando la cosa que si jesús estamos diciendo no nos gusta este sitio ¿eh? esa es la que he visto subir a comer seguro si te metes en algunos lados aquí hasta la garganta pues me ha dado un susto el copón porque se ha metido en las ovas y te lo juro que pensaba que era como la otra digo otra grande si si era por eso porque se ha metido otra vez me ha tocado una me ha tocado una ahí ¿eh? jesús ahí donde has tirado ahora joder el aire que hace aquí hoy macho nos pasa como el otro día el otro día cuando vinimos nosotros 40 km por hora madre mía y hoy ya era fácilmente 25-30 km eh según sopla bueno voy a parar el vídeo para no alargar mucho esta captura y ahora os enseño más hoy lo estoy grabando con la cámara en vez de con el móvil final de la jornada de pesca como veis ya esta anocheciendo nos vamos a retirar se ha dado bien vamos no se cuantas he sacado pero he sacado unas poquillas truchas he sacado una bastante baja de en torno a un kilo y nada nos vamos porque ya os digo que estamos muy lejos del coche y se nos está haciendo de noche y si no luego nos va a costar trabajo encontrar donde hemos dejado el coche así que nos retiramos a tiempo si os ha gustado el vídeo ya sabéis darle me gusta suscribiros al canal y nos vemos en el siguiente vídeo un saludo a todos amigos un saludo a todos un saludo a todos Gracias.